¡Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen! Desde la cabina de comentaristas les saluda Carlos Martínez y a mi lado está Julio Maldonado, Maldini. Eso es, Carlos. Saludos cordiales. Es un placer para mí estar hoy aquí. Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. ¡El partido está en juego! Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Posición correcta! ¿Y ahora qué? Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo de cualidades pero son importantísimas. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Bilbao trata de crear juego. Muniain. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Rodrigo. Una lección de juego combinativo. Intenta colar ese balón. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! 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 Eso es saque lateral. Sapsa La lanza hacia la banda La recibe Rodrigo Desde ahí es el sitio para poner un centro El Valencia consigue otro corre Salta para rematar Gol Valencia Hay que tener la sangre muy fría Bajo ese marcaje tan fría Que los ha dejado helados Ha utilizado su fuerza y su potencia Para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta El partido se reanuda con el 1-0 Se han quitado algo de presión Pero no tienen que bajar la intensidad Pelotazo en largo Montoya A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma Puede buscar a un compañero dentro del área El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Ha bajado muy bien a defender El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así Leque toca hacia la banda Y eso va a parar justo al medio Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte Suena el pitido que marca El inicio del segundo tiempo Un 1-0 Un 1-0 no inspira mucha confianza Cierto, así que me andaría con los pies de plomo Mejor empezar como si fuera 0-0 Balón en la banda No, no ha podido librarse de Leque Bilbao trata de buscar esa chispa Balón para arriba Peña Leque Leque La juega Ha interceptado el pase Está claro Que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante Es el tipo de jugador que se puede describir como una amenaza sigilosa Y ya se lo ha demostrado No le pueden pasar ni una más Balón largo del portero La controla Durit ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota ¡Balón templado! Yo creo que tienen que seguir así No le queda otra que apretar Sí, no tiene más remedio ¡Qué buen balón adelante! ¡Rodrigo! ¡Puede buscar el disparo! ¡Buena intervención del guardameta! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa El partido se va a reanudar tras el cambio Bueno, el segundo cambio La primera sustitución ha dado sus frutos Y Edad busca una segunda Y nadie llega a ese balón ¡Parejo! ¡Ay, de irse la por! ¡Se hace con ella! ¡El cuero a la banda! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Rodrigo! ¡Podría haber supuesto el 2 a 0! Ha aparecido justo cuando más falta hacía Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva Bilbao Trata de crear juego Y abre la banda ¡Golpea el esférico hacia el corazón del área! Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota El Valencia Tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo Se ha tirado con todo sin contemplaciones Se lanza con todo y la corta bien Pita el árbitro Termina el partido ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta Que se nos ha pasado volando A pesar de que solo se haya marcado